Las diputadas federales Marta Tagle de Movimiento Ciudadano y Verónica Juárez del PRD exigieron a López Obrador que no subestime el fenómeno de la compraventa de niñas y adolescentes en comunidades indígenas y que su gobierno haga algo para tratar de detener la situación. Urgieron que reconozca el problema para poder enfrentarlo, porque es un tipo de trata de personas que se da en las comunidades indígenas con la tolerancia de los usos y las costumbres, pero que es ilegal y que violenta a la mujer. Sigue habiendo esto en México. Tagle señala que el presidente debe garantizar y acusar el clasismo o racismo, como lo hizo el viernes al hablar del tema. Es grave, contribuye a seguir reproduciendo la violencia machista. Atrás de estas prácticas lo acusa de permisivo, de conservador y de misógino. Es de lo que acusan al presidente. Verónica Juárez, coordinadora del PRD en San Lázaro, manifestó que hay mucha evidencia que López Obrador debería conocer sobre el fenómeno de la venta de niñas para que no evada el tema con demagogia sobre el pueblo bueno y los valores culturales. Ambas legisladoras presentaron en la Comisión Permanente del Congreso puntos de acuerdo para que haya una intervención de la autoridad en el problema de la venta de niñas y adolescentes en diversos estados de la República Mexicana. Para eso está el Estado, para eso están los gobiernos, para evitar estas acciones de usos y costumbres que no tienen una justificación desde el punto de vista humano. Andrés Manuel López Obrador y las autoridades estatales y comunitarias deben asumir su responsabilidad y realizar las acciones necesarias para evitar que continúe la venta de estas niñas y mujeres para matrimonios forzados. Y consideran, por ejemplo, Patricia Careaga, dice yo quiero, yo puedo hacer una campaña y otros especialistas están con ello promoviendo este respeto que debe haber y protección para ellas.